Informarle al pueblo de México que tenemos vacunas pagadas hasta el mes de julio, desean, todo lo que se requiere para el refuerzo. Solo con COVAX son 50 millones de dosis, que ya pagamos. ¿Cuánto pagamos? Nada más para que la gente tenga la tranquilidad de que el que quiera vacunarse, hay vacuna. 160 millones de dólares, ya, le adelanto. Entonces, no hay problema de falta de vacunas. Por eso vamos a seguir avanzando. Lo de los maestros, lo de los médicos, lo de las edades, cuando terminemos con el reforzamiento de adultos mayores, que ya se está avanzando, vamos a reforzar de 50 a 60, y así vamos a ir reforzando, y aquí vamos a estar informando. También, lo explicó el doctor, pero es importante que se sepa que esta nueva variante es, en efecto, muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de hospitalización, ni tenemos casos, y eso es lo más importante, de incremento en fallecimientos. O sea, que la gente sepa esto, también cuidarnos, seguir cuidándonos, pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo. Nosotros estaríamos informando cualquier situación. sitä. Sigue. 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 Sigue.